¡Fluye! ¡Fluye ya! ¡Fluye! ¡Fluye ya! ¡Fluye ya! ¡Con el agua del amor! ¡Fluye ya! ¡El bosque del corazón! ¡Fluye ya! ¡El verde corre ya! ¡Por tu corazón! ¡Fluye! ¡Fluye ya! ¡Fluye! ¡Fluye ya! ¡Aguita pura! ¡Fluye! ¡Fluye ya! ¡Dulce medicina! ¡Fluye! 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 ¿Fluye ya! ¡Para sembrar! ¡Fluye! ¡Fluye ya! ¡Por tu corazón! ¡Fluye! ¡Fluye ya! a la luz del corazón, fluye, fluye ya, a la luz del corazón. Gracias por ver el video.